El mundo está lleno de historias y mitos románticos que nos llevan a creer que tenemos que hacer lo que sea por nuestra pareja porque así funciona el amor. Disney y Hollywood son responsables en gran parte de que tengamos una visión super distorsionada sobre el amor verdadero, ya que mediante películas y series supuestamente románticas implantaron ideas como la de la media naranja, el amor todo lo puede y una interminable lista que muchos de nosotros hemos escuchado. Por eso en el caso de hoy, o por lo menos el caso que nos venden en internet, vamos a ver a muchas personas diciendo que ya no creen en el amor, porque supuestamente y según varios tiktokers, este chico salvó a su novia de un incendio y ella lo dejó sin siquiera agradecerle, porque bueno, quedó desfigurado por las quemaduras. Pero la realidad no es tan así y vamos a verlo porque se anduvieron inventando una banda de mentiras. Si ahora mismo buscamos Kim Yos en tiktok, nos van a aparecer cientos de videos con la misma narrativa dramática, que nos cuenta una historia empática y conmovedora de amor y traición, donde él vivía feliz con su pareja hasta que un día ocurrió un accidente, y él, heroicamente y arriesgando su pellejo de manera literal, al mejor estilo hollywoodense, la salvó de un incendio, y por el contrario a lo que muchos haríamos, ella lo abandonó porque según ella se veía horrible y ya no era el chico atractivo con el que salía. Todo comenzó con un video viral de tiktok que muestra el accidente, que supuestamente ocurrió cuando Kim Yos rescató valerosamente a su novia de un incendio en el que estaba atrapada, pero él no pudo salir y como resultado obtuvo todas esas quemaduras quedando desfigurado y perdiendo una mano. Como dije, después de ver cómo quedó su apariencia física, su novia decidió terminar la relación, desatando discusiones de todo tipo, y es que como se imaginarán, al involucrar temas tan sensibles, se terminó armando tremendo debate sobre lo que haría cada persona en un caso así. La mayoría decía que su ex novia fue una malagradecida y que ellos jamás abandonarían a alguien que arriesgó su vida por salvarlos, o que el chico se merece a una mejor persona además de que se ganó el cielo. Si eso hacen por mí jamás lo dejaría, es más, daría la vida de igual manera, hoy en día hay pocos hombres así. Eso refleja que solo estaba por su físico y no por lo que verdaderamente importa. Y así está lleno de comentarios diciendo que lo verdaderamente importante es el alma, que el físico no importa para nada y demás, aunque obviamente este tipo de comentarios son debatibles, y personalmente creo que solo lo dicen porque les conmovió la historia, pero no creo que tantas personas sean así de fuertes mentalmente para convivir con una persona con ese tipo de heridas. Sin intentar verificar ninguna parte de la historia y sin siquiera saber el nombre de este chico y su ex novia, miles de tiktokers no perdieron el tiempo e hicieron videos y más videos repitiendo exactamente la misma historia que ya me sé de memoria, y obviamente sin aportar nada al caso. Y sé que es normal que cuando algo se vuelve tendencia, muchos creadores quieran hacerle videos, pero créanme que todos los que vi del tema, y no fueron pocos, cuentan exactamente la misma historia sin ningún tipo de agregado. Es gracioso porque lo único que cambia es el idioma. Esto me llamó la atención así que quise investigar a pesar de estar volando de fiebre, y escuchen con atención porque esta historia tiene un giro súper bizarro. Como les dije, el chico que supuestamente salvó a su novia es este y se llama Kim Josh, pero lejos de ser una persona real de carne y hueso, es un modelo generado por inteligencia artificial. Y sí, la historia es completamente falsa. Kim Josh fue creado con la idea de ser un novio virtual, por eso encaja en todos los estereotipos de un coreano atractivo, es decir que vos puedes pagar por sus servicios y él te manda mensajes lindos y demás. Y no me pregunten por qué alguien pagaría por eso, pero bueno. La cuestión es que con el paso del tiempo, Kim fue tomando forma y comenzó a mostrarse como si fuera una figura pública, como si fuera un hombre atlético y popular. Y lo peor es que le funcionó, porque este modelo de inteligencia artificial logró cautivar a miles de personas, y cuenta con una base de fans propia y muchos de ellos creen que es una persona real, a pesar de que en su usuario y en su descripción de Instagram remarca que está hecho con IA. En cuanto a la historia del incendio, aparentemente fue diseñada meticulosamente para atrapar al mayor público posible, basándose en algo ficticio en lugar de hablar de eventos reales para poder generar alto impacto y que casi automáticamente el público se involucre. Pero por alguna razón, Kim Josh lanzó el siguiente comunicado. Queridos fans, recientemente descubrí una situación preocupante en la que ciertas cuentas se han hecho pasar por mí y publican historias falsas sobre mí, diciendo que Kim Josh sufrió quemaduras en un accidente de incendio. Para evitar que mis fans sean engañados con información inexacta, me gustaría hacer una declaración solemne de que la única cuenta oficial que he registrado y usado en Instagram es Kim Josh ahí, y cualquier otra cuenta es una cuenta impostora. Esté atento y no se deje engañar por estos relatos de parodia. Sé que son mis fans más leales y haré todo lo posible para proteger sus intereses y derechos. Con esto resuelto y sabiendo que el hombre con las quemaduras no es Kim Josh, se estarán preguntando cuál es su verdadera identidad. Lo mismo me pregunté yo y por eso estuve 4 horas buscando información. Y posta que se me hizo casi imposible encontrar algo verídico. Créanme que busqué por todos los medios posibles y por poco termino hablando en chino mandarín o haciendo intercambios con árabes. Lo bueno es que dio resultados, así que les voy a contar la historia real de quién es este hombre y cómo terminó con el cuerpo quemado y sin una mano. Para esto tuve que entrar a Baidu, que es el Google chino. Y ahí el régimen censura bastante información, así que se podría decir que tuve suerte de encontrar esta info. Este héroe bombero se llama Liu Pan. Nació en 1992 y es líder de escuadrón de la Brigada Malkan, del destacamento ABBA del Cuerpo de Bomberos Forestales de Sichuan. Sufrió graves quemaduras en el gran incendio de Xin Tian, que fue una catástrofe forestal que ocurrió el año pasado en la provincia de Hunan. En su labor su cuerpo fue quemado y sus extremidades amputadas, por lo que estuvo en coma más de 50 días y finalmente fue trasladado a una sala general donde pasó 62 días más. Pero no todo fue una pesadilla, porque durante esos días su novia estuvo a su lado cuidándolo y le dedicó una frase en sus redes sociales. La luna bajo el mar es la luna en el cielo y el amor es el señor Liu. Liu Pan pasó por un infierno en la tierra, pero su voluntad se mantuvo firme mientras que su novia nunca se rindió y eligió permanecer junto a él para cuidarlo. O sea, todo lo contrario a lo que nos vendieron en la historia. Y tranquilamente yo podría haber hecho lo mismo y contarles esa versión inventada, haciéndola pasar por real y llevarme algunas visitas como hicieron cientos de usuarios. Pero la verdad me llenó mucho más haberme roto la cabeza y haber modificado el guión varias veces. Y espero que sirva para que se empiece a difundir la verdadera historia de Liu Pan, que de verdad arriesgó todo para salvar cientos de vidas. Así que si alguno quiere usar esta información, adelante. Liu Pan hoy es una persona muy prestigiosa, a la que le dedican homenajes y mensajes bonitos por su heroica labor en apagar uno de los incendios forestales más horribles que vivió la provincia de Hunan. Y creo que estaremos de acuerdo en que lo mínimo que podemos hacer es respetar su identidad y no usarla para inventar historias. Algunos medios decían que el hombre con quemaduras también fue hecho con inteligencia artificial para inventar la historia. Cosa que al principio no me extrañaba porque todos los videos que encontré de él eran súper raros y todavía no lo había escuchado hablando. Además del detallito de que al parecer de este lado nadie sabía su identidad. Pero lo que me llama la atención después de todo es el avance a pasos agigantados de la inteligencia artificial y la estupidez que manejan algunas personas. Me resulta sorprendente que una IA pueda desdibujar con tanta facilidad la línea entre lo real y lo ficticio, y que millones de personas ni siquiera se lo cuestionen. Y lo digo en el mal sentido, realmente me impacta que haya tanta gente que crea que Kim Josh es una persona real. Llegué a ver comentarios de gente defendiéndolo y discutiendo con quienes les afirmaban que solo es un modelo digital. Pero bueno, dejando de lado el potencial que tiene la IA para ser explotada para nuestro beneficio y las cosas increíbles que vamos a poder hacer en el futuro con unos clics, creo que esto es una señal de lo que se viene en los siguientes años y una alerta grande de que deberíamos empezar a verificar lo que decimos y vemos. Porque en este caso no se usó para perjudicar a una persona a pesar de lo cruel que es inventar una historia así. Pero cuando la gente equivocada tiene acceso a herramientas tan potentes, solo se puede esperar lo peor. En fin, si me escucharon medio raro es porque ando con gripe. Pero no quería estar tantos días sin publicar, así que espero de corazón que se hayan entretenido un rato. Dejen un comentario que los voy a estar leyendo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!